Música Ya si yo vivo mi vida, ella Ya si yo vivo soñando, soñando Pero estarás a mi lado, siempre conmigo Muy feliz, muy feliz de estar acá después de 10 años En esta ciudad maravillosa He visto además que se ha modernizado increíblemente Es impactante Quiero agradecer también a todas las personas que están aquí También a toda la prensa, a todos los medios Y a todo Santo Domingo por ese cariño tremendo que siempre me entregan Esa lealtad, ese respeto Estoy feliz, respeto que he recibido las llaves de la ciudad también Que ha sido realmente un amor impresionante Gracias a Dios por traer dinero de vuelta en este lugar precioso La verdad, el amor es un sentimiento maravilloso Y a mi me encanta, me encanta cantarle a ese sentimiento Me encanta cantarle a los hombres, a las mujeres, a la familia en general Me encanta que mis canciones se hayan ido heredando también a nuevas generaciones Eso es espectacular para mí Y hay muchos compositores que han trabajado conmigo Creo que es Armando Gonzalero, Juan Carlos Calderón Muchos otros Yo también, yo he escrito muchas canciones mías Y básicamente nos inspiramos en las historias de la gente En historias mías, en historias que yo he escuchado De algunas personas que se acercan a mí a contarme una historia Y se hace en canción Porque definitivamente la idea siempre es llegar a interpretar O acompañar, ¿no es cierto? Las historias de vida del público De las mujeres, de los hombres Yo me energizo siempre Con mi música, me energizo con el público ¿No es cierto? Todo lo que recibo de cariño me ayuda también A entregarme por completo A mí me gusta también Entregarme un show Y entregarme el 100% En cada canción Y es maravilloso Porque la recompensa es espectacular Que es ese aplauso que uno siempre espera Pero La verdad que esto bien decías Si no has visto variedad en cuanto a mi energía Es porque siento la misma emoción Siento la misma necesidad De llegar al corazón del público Con cada canción que te atreve todo Yo quisiera decirte mi cosas Te quiero decirme intentando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Ya verás Todo para mí Eres 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 Mi nena Por mí Eres Todo para el mundo Eres Gracias Muchas gracias 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 Desde este paso del tiempo Yo cuando era pequeña Tenía un sueño No es cierto que era competirle cantante Y llevar mi música Hace todos los países Hace todo el público Y como empecé muy pequeña En la televisión Mis padres O mi familia Fueron entendiendo Y haciendo lo muy normal Luego ya grande Me casé Mis hijos Eran chiquitos Y me venían a la televisión Por lo tanto Yo no creo que haya Un impacto Una diferencia Tremenda O enorme Porque han ido viviendo conmigo Los procesos Entonces se les hace Por tono natural Obviamente lo disfrutan Conmigo Y están felices Yo no creo que no amo No no entiendo nada Pero cuando ames Lo estoy presente Que me fue cansada En busca de aventuras Y tiene manos fuertes Y su carina cintura Pero cuando ames No sabes que no amo No sabes que no amo Muy buenas noches, de honor a toda la provincia de Santo Domingo de Los Áchiles. Por estos 12 años de aniversario vamos a dar un reconocimiento sincero a Miriam Hernández por su trayectoria y por estar trabajando siempre en defensa a la mujer y en este proyecto Mujer 2019. Gracias por visitarnos. Gracias, un aplauso a Miriam Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.